Salam alaikum, presidente. Usted fue duro con Gaddafi, dijo que estaba aplastando a su pueblo. Hay quien piensa que usted también lo está haciendo. No es el ansia viva, es la urgatoria. Las gallinas que entran por las que salen. En habiendo gente que le guste vivir de las necesarias ilusiones de los demás. Las gallinas que entran por las que salen.